Ya estamos nuevamente en vivo, transmitiéndole de aquí desde la casa, ya llegamos, ya estamos aquí descansando un ratito, llegamos asoleados, pero el show tiene que continuar y Ritmo Huichol sigue al pie del cañón. ¿Quién se conecta? ¿Quién saluda? ¿Quién está presente? ¿Quién dice? ¿Quién anda? Ay, estamos aquí cansados, pero con toda la actitud. ¡Qué leen! Y colorado, como una manzana, vengo, oiga. Bien roja. Para que vayan y digan, ya vinimos. ¿A qué se pone? ¡Qué leen! ¿Qué leen? cambiado, ya no me haja que nada en él, porque soy de las cordanas. Solo vuelto de mayo, con una monta de la tierra, conmigo siempre para, una trinta y y que se oigan los caballos que estamos en el rancho, oiga. Saludos desde Chicago, dice José Moraza. Dice Yadama que ya están cansados los músicos. Hola, buenas tardes, bendiciones y saludos al Santi de parte de María Cortés. Saludos, güera, desde South Bend. ¿Y qué pasó con el mal hecho? ¿Ya apareció mal hecho? Ya apareció y se quedó en la casa, tranquilito ya. Hola, hola, saludos, güera, dice Adela Pasillas. Está fregada, a ver si es cierto, muchachos, que como roncan duermen. ¿Y qué suena el resto? ¿No se oye el taloloche? Nada, no se oye, no vino. Ahí voy. ¿Ya que no se oye el taloloche? No se oye. Si se oye el taloloche. Pero toda la tristeza vivía en la pobreza Pero hay que cambiar Encomendiente obligante, dinero ayudante De un hombre famoso Y que huele, ¿quién andáis? Rocío Zampallo, saludos Oscar Hernández López, saludos también Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Yo soy poderoso Muchos días trabajando, allá estoy trabajando Por Zacatecas Por tus manos no me bajarás, allá por la restante Pero no me bajarás, allá por la restante Pero no me bajarás, allá por la restante Verónica Castro, buenas tardes, eso es todo ¿Quién andáis? Saludos desde Loreto, Baja California Sur Saludos Roselia Hernández, arriba los güeros Despejamos nomás de puro gusto, oigan Don Jesús viene y viene a disfrutar A recorrer su rancho A recordar Y a pasarla bien aquí con sus vecinos y conocidos Es una fiesta de gusto Por regresar a su tierra nuevamente Y como dijo Don Jesús, salen muchos ranchos, los miro en internet Quiero que salga mi rancho potrero de Navarretes Y aquí estamos, complaciéndolo Podemos ir a cualquier lugar Cualquier lugar al que me inviten Si nos acomodamos Sale un poco más caro por la distancia Pero yo puedo ir a Guerrero Puedo ir a México, a Aguascalientes, a Chihuahua A donde sea, aquí en México Estados Unidos todavía no Pero en México, si puedo Si puedo ir a donde quieran A donde me inviten a grabarles su fiesta, su bautismo Un cepelio, un cumpleaños Nos acomodamos con todo gusto Y yo voy y le grabo su evento Si usted quiere que yo se lo grabe Yo encantada Y también, también Ritmo Huichol Si nos contratan, vamos a ver a donde sea Dios guarde el oro, muchachos También voy a Torreón ¿Cómo nos van a Torreón si nos invitan? Sí, tenemos contrato en Durango En Villa de Cos En San Julián, Montescovedo En donde quiera Nos vamos a dar una Andamos de gira artística, Ritmo Huichol Y la güera de Trojes Y la Carla me está grabando Dígale que se calme Y la Carla se va a otros 10 días de vacaciones Ritmo, que Ritmo Huichol pone la gasolina Ah, cómo no, se van a cooperar, muchachos Y luego, y luego Y un saludo desde Bakersfield, California Para Elma Bonilla y para mis hijas Que también allá radican Un saludo ¿Cuál? Y entre copa y copa Y entre tequila y tequila Ay, Dios mío Ahí lo siento Pero sí me hace falta un arrancador Dice los hotelos Saludo para todos Nos vamos a poner a tocar el tololoche A veces es cierto que se está escuchando Repárese, mijo Porque se va a revolcar allá Empiernada y toda la cosa Queremos ver Saludos desde Ventura, California Ándele También para la familia Luna Allá en Ventura, California Para Miguel Y para Roberto Saludos Y para Don Enrique También saluditos Y para María Pérez Hasta Ventura, California Un saludo Saludos a Carla Y a los güeros Y a la güerilla Esta güerilla no Chichilla Porque ya no quería caminar Nada más de vida Cada mes Para V thinking Tu El amor Yo no he hecho Como perdido amor Bueno, therefore Seguen allá Junto con ellos Para grabarlos Para allá T studied Para que se lleguen Y sus cuatro Vayan Vayan Y sus Vamos Y sus Y sus Más Vaya Вaya Ay, mero, ay, mero los tengo de pechito para grabarlos a gusto. Un saludo para la gente de Bad Night. John Emiliano Guzmán, saludos. Marisela Alvarado, saluditos, mija, ya vende. Y ándale, Marisela, báilale. Gracias, hermosa, saludos a sobrinas en Fresnillo Zacatecas, a la familia Sesati, ándale. Para Betty Sesati, un saludote hasta Fresnillo, cómo no, mi amiga. Todavía tenemos pendiente un café que nomás no se me ha hecho ir, pero cualquiera de ahí le caigo, mija. También para mi primo, Holguín, hasta mimbre. Es un saludo para toda la familia Holguín. Tocan bonito los chicos, dice. Gloria Gutiérrez. Saludos a todos mis familiares que se encuentran en Denver, Colorado. Familia Ramírez, familia Rodríguez, familia Flores, de aquí de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quién más manda saludos? Aquí estoy, aquí los leo, aquí los escucho, en lo que descanso un poquito. Estoy muy sentada, ahí disculpen. Aquí estamos compartiéndoles desde Potrero de Navarretes. Hoy recorrimos el rancho y fuimos a la Santa Cruz. Ahí les comparto. Ándale, ahí se la voy a pedir ahorita, cómo no. ¡Bravo! Muchachos, tenemos una petición. Abelito, se les peló Baltazar. Claro que sí. Para el mal hecho que se me peló anoche, mi chivo, oiga. Bueno. Ese mal hecho se pela Baltazar cada rato. Para el grupo APA. Ustedes también, muchachos, de parte de Justo y Necesario. Saludos desde California. Me encanta su música. Carmen Magallanes, saludos. De parte de María Luisa Cesati, voy pronto para las pombas, soy sobrina de Vica Cesati. Ándale, saluditos. Y mal hecho no andaba, como dice el dicho, no andaba muerto, andaba de parrán, del carrijo, pero ahí en la casa escondido. Pero bueno, cosas que pasan. Es tan claro en la calle, el chorranche de la guerra contraban a la casa. Para llevar la estrés, generando los cazadores, para esperar el centro de Dios. ¡Gracias! Procúrenme en el Changarro, mija, y acá nos vemos. José Muñoz, saludos desde Tres y California, si se puede, amores que van y vienen. Ahí la pedimos ahorita. ¿Ya se va a armar el baile o qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Sáqueles una foto, mija, vaya ahí enfrente. ¡Vámonos! Ahí le voy a pedir también Chiquilín Carranza, el troquero, claro que sí. Carla, que salgan los músicos, hágase más para atrás. Miren, Carla, para el video, póngale 0.5 y le voy al ataque, le voy a poner la vuelta. Chonte, arrímate poquito, chonte, para que salgas en la foto. Abel, no lo esté pellizcando, arrímate, chonte. Ahí va la foto, ahora sí con tú y músicos. Ahí va. Con todo y músico. Es que arrímense, muchachos. 0.5, mija, para que quepan todos. Chonte, arrímate, mijo, por Dios. Esta voy y te acomodo. A ver, mami, ven. A ver, mami, ven. Es mero, mami. Es todo. Pero faltó, faltó don Jesús, arrímese. Arrímese en la foto. Ahí en medio, ándele, ahí en medio. Al cabo con 0.5 caben bien, Carla. Todos caben. Ahí va. Dígales, Carlita. Uno, dos, tres. Hola, amiga. Hola, mi amor. Gracias, Carlita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en vivo, muchachos, saludos a la raza. No puedes tocar. No puedes tocar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? se ve y se escucha súper bien gracias María Pérez, Angélica Ortiz Ramírez, saludos saludos de Béqueros y California saludos Chiquilín Carranza, dice que Abelito, que si no se puede el troquero para Chiquilín Carranza y soy troquero y me gusta ser borracho ándale, a ver, a ver prendan la cámara, vaya mija, vengan ahí cerquitas en este momento vámonos, échale mija, ¡bravo! palomas que andan volando de las canciones más bonitas, oiga, para los ausentes palomas que andan volando tan solo porque me traigas de mis amores noticias, es todo palomas que andan volando ¡Ahora mija, hermano! ¡Ahora mija y si no! Ya te he dicho que no ven ya, para cansar a llorar, las penas que no ven si fue, sobre las penas de atrás. La cárcel de Guadalajara, la pinta de cuatro paredes, que donde padecen los hombres, con las cifras también. Si quieres pedir alguna canción, pídala, y ahorita se la pedimos a los músicos. Ahí sale el troquero, y ahí sale también la de Amores que van y vienen. Por favor, el corrido de Laurita Garza, un saludazo al grupo Abelito, que toca el violín. Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 Palomas que andan volando, hombre. Hasta el cielo, mija, hasta el cielo. ¡Gracias! 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 La huarecita de mi tierra ¿Y cómo dice el ritmo, Huichol? ¿Arriba qué? Arriba la sierra, muchachos ¡Vámonos! Nuestra catecano, hay para todos los amigos ¡Salud! Por ellas y las mamás de ellas que las hicieron tan bellas Y chinchilas que estén con ellas ¿Cómo ven, don Pancho? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya ves! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡No se emborrachó! ¡Vámonos! ¡No se emborrachó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las chicas sí bailan o no bailan! Un saludo para Nuevo México y todos los turistas de Florida, de California que les había olvidado, de Chicago Y hoy me los pide, que mi familia es Nuevo México Ándale, es mi tierra, hasta Nuevo México, como no, un gran saludote, Chicago ¿Cuánto la vamos a pedir esa, Laura Cabral? Saludos Un saludo desde Ciudad Juárez, para la gente bonita de Acatito de Arriba, saludos a toda la gente que acabamos el turno Maquilero, para todas las maquileras, oiga, un saludote María Conchas, qué huele, quién anda ahí ¿Y qué tiene? A él le gusta Alicia Carranza, le gusta No ha de haber formalidad No se vayan, se va a quedar con la velita No me la acepten, ahí va Usa roja las mejillas Las faldas a las rodillas, tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos y amontones Ardurosos y amontones Que a veces se hacen llorar Y al llorar se descolor Y al llorar se descoloran Y al llorar se descoloran Pero se vuelve a pensar Y al llorar se descoloran Y al llorar se descoloran Porque en el mar se descoloran Y al llorar 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 se descoloran Beso, 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 beso Beso, ándale a ver Nomás para el pico y ya, mijo Pues si no es tanto Ándale, lo que todos están esperando el beso Así de Es que yo estoy trompudo Ya me emocioné No que no Yo tuve la culpa Aquí puede pasar todo ¿Dónde andamos? Estamos en Cante, güera Un saludo a su voz de Abelito Cata Bonito el Abelito Y tiene muchos fans Desde Texas Saludos desde Chicago ¿Quién anday? El rey de mil coronas Zenaida Madera Saludos desde Perú No son dinero Pero ni fama Las cosas hay en el mundo Que me hacen para ir a calma Todos los bebo el caballo Y las zancas de una dama ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien! Así ya quiero comer Al loco Me hago el caballo Me hago a ver a mi ranchera Aunque me siento un buen gallo Me pierdo en unas caderas a un guaco nunca le fallo y a una dama, lo que quieras. Cuando me mueres, quiero que con mi puedo borrar, el justo de una lontura, y que el zarabama, cual quita después de nuevo. Si el cielo me haga reclada, está entre los vizos. Todo me trajo un gallo y las manchas de una rana. Un saludo a Colotrán, Jalisco, claro que sí. Ando de buen caballo, con la guarida y ranchera, un saludo a un guaco nunca le fallo y a una dama, lo que quieras. Cuando me mueres, quiero que con mi pelo borrar, y el justo de una lontura, y que el zarabama, y así a veces ya muerto, se que a una dama, está entre los vizos, mi señor, a los vizos, que el zarabama, y así a veces ya muerto. —Gracias. —Bravo. Dice Angélica Ortiz, que ese beso de la velita llegó hasta Fresno, California. Dice Alicia Carranza, cuando divorcien a la velita, usted va, voy a ser la causante. Ay, oye. No pasa nada. A usted le gusta. Ya está de modo el divorcio, pero no pasa nada. Eso estamos, dijo él. Eso es legal. Es costumbre, es tradición. Dígale, es que un artista se debe a su público, dígaselo. Andale, pues es que así tiene que ser. El músico vive del público y lo que opina el público, pues el músico lo hace. Y lo que pidan las fans, eso mero. Exactamente, ya ni modo. Si me piden, me sacrifico. No pasa nada. Si me pegan, oye aquel. Saludos desde Indiana, güera, qué bonito que anden en mi rancho. Rocío Guzmán. Saludos a Rocío Guzmán. Dice Rocío que andamos en su rancho y lo está viendo. Dígale un saludo. Dígale así, hola. Acá vamos. Los tragos de Navarrete, señor. A ver Pancho, mándale un saludo a sus hijos. Ahora sí, don Pancho, mándeselo. Francisco Madera. ¿Aquí anda? A mí que es una canción. Gracias. Pídale una canción para sus muchachos. A mí me gusta mucho de los corridos. ¿Como cuál? ¿Qué? Corrido de los Pérez, La Muerte de un Coliadero, este, Juan Marta. ¿Cuál le gusta? Un corrido que se llama el Cachas de Oro. ¿El Cachas de Oro? Se lo saben, muchachos. El Cachas de Oro, Abelito. El Cachas de Oro se lo saben, corridazo. ¿Qué está pasando hoy, Abelito? ¿Cuál otro le gusta? Don Pancho, ¿cuál? Una mujer casada. Ay, Dios mío. ¿Quiere la mujer casada? Ah, dijo que sí, don Pancho. Échele. Sí quiere la mujer casada, don Pancho. Échesela, por favor. Y un saludo para Javier García, el Toto, que esa es una de sus favoritas, mi Toto. Ahí te la... Te la... Te la dedicamos, claro que sí, también para Marta Santoyo. Hasta Texas, Macadoches, Texas, un saludo. Y para Juan Guzmán, también un saludote. Alicia Carranza, Olga Martínez, a doña Rome Chávez. Y para todos mis amiguis, saludos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en un potrero de Navarrete Saludos a todos en mi lindo Navarrete Rosa María Monroy, saludos para la familia Monroy de Valparaíso desde Matamoros, Tamaulipas Saludos a todos en ladanza oiga el número de contrataciones que traemos es 457 107 32 87 ese es el número que manejamos igual si aquí se puede avisar ese es el número que traemos hay por llamada directo por whatsapp estamos para servirme con una promoción que se hace antes de la semana santa andale, hace me dieron ahí estamos para servirle el nombre con los vistes divorcio, divorcio, saltería estamos en el servicio muy bien con los vistas de la semana santa con los vistas en el servicio ¡Gracias! 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 Oiga, la señora baila, que Dios guarde el... ¡No, no, no! Yo bien pesada, ¿y qué tiene? Le acalabré los chamorros, ¿y qué tiene? Dice Adela Pastilla, saludos al yerno, el del violín. Yo quería que se casara con mi hija, pero se fue al cielo. No bailan al estilo de San Francisco, ¿verdad? No, pero por el trabajo lo seguimos haciendo. No pasa nada, eso no se perdió, lo seguimos haciendo. ¿Usted lo hace acá? No, si me he caído, no creo que no. Ah, ya voy a sentar en la ciudad. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Ay, mi hija está marcando! ¡Qué, mi hija, mi hija! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¿Quién es? Dítele, dítele, Carla. Ah, ya se me fue, espérenme. Rodrigo Rivera. Dítele, dítele, ¿quién es Rodrigo Rivera? No, ¿quién es Rodrigo Rivera? Dítele, presente. Ah, presente. Dítele, salúdeme a mi compadre, Rodrigo Rivera. Soy José Madera. Igualmente, compadre. En la que se está perdiendo. Un saludo por allá. Ay, pues venimos aquí, hasta con ganas de encontrarlo aquí, pero no, pues no se pudo. En otra ocasión. Saludos también, y también para mi comadre y toda su familia. Gracias. Y toda la raza de... ... 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 Escúchame, mira, 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 ¿cómo? Damiana García, saludos a mi hermana Lupita, que está en Texas. Toro Domínguez, saludos desde Chicago, buena música. Toro Domínguez, saludos desde Chicago, buena música. Toro Domínguez, saludos a mi hermana Lupita, que está en Texas, Damiana García, saludos desde Chicago, buena música. Saludos, güera, otra, que dice dos gotas de agua. Muchas gracias. Esa doña Alicia, que a ver cuándo sale la página más, muchachas. Ya mire, sí estoy hablando. Ok. Muy bien, Becky, qué bueno que me comenta por qué. Carlita ya va a hablar, ya no más videos mudos, ¿a que no? No, va a hablar. No, le damos la cuba y ya no graba, no, 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 no. La señora es muy buena para bailar de más, oiga, no, no, me trae al puro, al puro té. Me daba unos tirones, las vueltonas, yo toda pieza. Hola, saludos desde el Estado de México, en Tecamac, gracias. Saludos a mi compadre Rodrigo Rivera, soy José Madera, ya se los saludó la Carlita. Hola, saludos al yerno, el del violín. Yo quería que se casara con mi hija, pero se me fue al cielo. Al yerno, el del violín. Ah, su hija. Ay, pues lo lamento mucho, mija. Dígale que pongan su número de teléfono para que en julio, si Dios me permite, quiero ir a mi valle hermoso y quiero contratarlos porque como que no, quiero morir sin darme el gusto de hacer una tardeada con ellos y con ustedes. Vámonos, ¿por qué se va a morir, mija? No diga eso. No, 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 vamos a echarle ganas. Saludos para la familia Monroy de Valparaíso, desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Cuál van a tocar, muchachos? Gratos ojos míos, es todo. Estamos en Navarrete, oiga, mi lindo Navarrete, dice Linda Castañeda. Saludos, no, me gusta este rancho. Ahí salen, ahí salen, ahí salen, Manuel. José Manuel Muñoz, ahí salen. Saludos desde Indiana, cuatro milpas, por favor. La canción del ayudante, la mía, la carta, la mía, Carla. Cada vez que te miro, me quiero más y más. No sé qué voy a hacer. Chonte, baila, chonte. Es que así, ¿cómo, chonte, cómo? Báilele, 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 mija. Báilele, báilele, mija. Qué grato. Sí, güera, por favor, el tema de palillos chinos para Mariamay Toren. La canción de Cándido Rodríguez, güera de Trojes. Manuel Esparza, ahí sale. Ahí sale la muerta, por favor. ¿Qué huele? Hay nomás para que vayan y digan, jajaja. Es todo, a ver, soy tu fan número uno. En la vela ventó, besitos. Saludos desde Colorado para todo el rancho de Los Sauces, Baperos, Zacatecas. ¡Báilele, mija! ¡Báilele, mija! Javier García, saludos. ¡Báilele, mija! ¿Por qué serán así? 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 ¿Es así? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí viene, ahí viene la de los pueblos que nos camina enseguida de esta. ¡Dáilale, Doña Antonia! Y un saludo a toda la raza de Cueva Grande, oiga. Y miren nomás cómo baila su mamá, Pedro. ¡Dáilale, Doña Antonia! ¡Dáilale, Doña Antonia! Y un saludo para Marisela Medina, claro que sí. No lo vi, mija, ahorita. Música Dice Linda Castañeda, saludos a mi comadre Toña y a Rigo, bailan chingón. Dice Linda Castañeda, saludos a mi mamá, Antonia y a toda la familia ahí presente. Por favor, sonora a los ojos negros en memoria de mi papá, Pedro Guzmán. Ahí se la pido, claro que sí, verón. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! A ver, ¿quiénes son los tíos de Pedro que no supe? A ver, dígale a Pedro, hola, dígale, le mando saludos. Aquí están. Aquí estamos, aquí estamos y no nos vamos. ¿Quién es Vero Guzmán? Ahí le va, ahí le va. Buenas tardes, saludos para mi mamá, Antonia y a toda la familia ahí presente. Y por favor, la canción de sonora y sus ojos negros en memoria de mi papá, Pedro Guzmán. ¿Qué tal? Con esa educación y con esos modos tan bonitos, ¿cómo no tocarle sonora y sus ojos negros? Muchachos, con esos saludotes tan bonitos, qué educada, señora. Qué buen trabajo hizo. Gracias. Lucio Vázquez para Marisela Medina, dice, Marisela Medina la cocinera. Saludos a mi comadre Toña y a Rigo Bailan Chingón, Linda Castañeda. Ándale, compadre, ya los... Porque nos están mirando quizá de una vez. Oiga, aquí está todo el mundo viendo. Mire, nos están chequeando. Aquí estamos y pues, como dice el dicho, y de aquí nos vamos. No, no, no. Si nos corren, nos regresamos. Dice mi compadre. Ah, qué bonito. Para eso es esta transmisión en vivo para la familia que no puede estar presente, ¿cierto? No, pues a Dios, también es para todos los bañuelos por allá. Dele para todos los bañuelos, los que no están y que pueden disfrutar de un en vivo aquí en el rancho, con la música y con todos sus familiares. Un saludo por allá para todos. Para todos los bañuelos, para todos los guzmán. Para todos los guzmánes. Que estén aquí, que estén por allá. Por allá por Colorado y por Chicago y por Chicago y por Chicago y por Florida y Garden City y que hagan mucho. Y para su familia, su vida, su vida, de usted. Sí, para ellos, sí. ¿Para quién es Juan Charrasqueado? ¿Quién es la marina? Óndele. Para Juan Charrasqueado, que también comentó aquí el saludo. Díganle, hola, Juan. Estas son las sonoras de ojos negros, muchachos. Complacida señora, educada. Qué bonito pidió su canción. Ahí le va. Qué bonita los buenos modales. Oiga, eso está bonito. ¡Ay, caray! ¡Ja, ja, ja! Para Pedro Guzmán, hasta el cielo, de parte de Pedro Guzmán. Lucio Vázquez, saludos, escucha y se ve bien. Gracias. Un saludo para Horacio Robledo, de Juanurco, Zacatecas, que radicamos en Estados Unidos. ¡Qué bueno que se escucha y se ve bien! Está bueno el internet, la verdad, me ha patinado muy poquito. Realmente, creo yo que sí ha funcionado. De nada, Marisela Medina, saludos. La duda es un roboca, pero que a mí no vea. ¿Qué mal que saca morca? Aguante todo el rey, si va a pegarme en la arena. Ahora voy, pa' donde sea. Ahí le voy a pedir los polvos de estos caminos también, está pendiente. Y ahí se le pedimos principalmente las peticiones. Vamos a tratar de complacer a todos, pero más a la familia directa. Ellos son los que están aquí viéndolo en vivo. Y según la canción quieren, primero van las de ellos y luego ya pedimos nosotros. Se va a armar el baile, Chele. Muchachos, los polvos de estos caminos para Pedro Guzmán, familiar de aquí, de todos ellos. Sí, sí. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Última y nos vamos a comer, muchachos. Solo de esos caminos, claro que sí. Va Pedro Guzmán, dígale. Ahí va para el amigazo Pedro Guzmán. Ahí va su rola, amigazo. Con todo cariño, así los amigos de hoy siempre RH Ritmo Bichol. Y después de esa, al Pozolito, compadre. Ah, pero se está invitando a hacer un taquito. Y luego... Es un corte comercial. Que al cabo regresamos, que al cabo regresamos para seguirles compartiendo un ratito más. Ahí le va Pedro Guzmán. Complacido, oiga. Y luego regresamos con la de... La página más que no ha salido y muchas más que faltan. Gracias a la familia Guzmán por ver mis videos. Gracias por conectarse. Gracias. Muy agradecida. Es la última, báilenla. Esta era la última de este en vivo porque seguimos trabajando. Tira nomás lo que nos vamos a deleitar. Me traicionaste mala mujer. Oye, regreso Oye, regreso Oye, regreso Oye, regreso Oye, regreso Oye, regreso y con los aplausos y vámonos al pozo lazo mi abuelito que ya se hizo la hora de comer hay que echarle ganas y regresamos en ratito más comidita muchachos